¡Bravo, Mami! ¡Vamos, Mami! ¡Bravo, Mami! Siempre caigo en los mismos errores Otra vez caminaré de tu mano Y a llorar por los mismos dolores ¡Con mucho cariño para todos! Tómate de la mano conmigo Y en el último día me besas Esperamos que no hayan testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez caminaré de tu mano Y a llorar por los mismos dolores Otra vez caminaré de tu mano Y a llorar por los mismos dolores Tómate de la mano conmigo Y en el último día nos vamos ¡Qué bueno que no se volvieron! ¡Gracias! ¡Gracias! El equipo se queda central ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo te llamas? Me llamo María Fernanda ¡Mucho gusto! ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años Si nos visitas desde... Desde Medellín, Envigado Pero soy venezolana ¡Ah, mira! Llevo 4 años en Colombia Bueno, qué bien Bueno, pues bienvenida Aquí a los extranjeros Nos tratan muy bien, ¿verdad? Exactamente Aquí nos tratan a todo dar Sí, me encanta ¡Qué bonito cantaste! Gracias Felicidades por estar aquí Bienvenida a La Voskits Al equipo de Cepeda ¡Qué bárbaro! ¡Bienvenida a mi equipo! Yo tengo una pregunta Nomás rápido para ti ¿Cantas puras rancheras? ¿O te gusta cantar otras cosas? No, me gusta cantar de todo Pero me gusta mucho La ranchera romántica Ah, pues Cepeda Sabes que a mí Su voz me pareció súper dulce Se me antoja oírla en una balada A ver si se les ocurre Pienso lo mismo Aunque cantaste una De mis canciones favoritas De José Alfredo Conocemos muy bien La interpretación De Chabelita Vargas Pero lo que tú hiciste Está muy hermoso Obviamente le hicimos Un toque aquí Por allá La letra Para que fuera más infantil Pero te salió Preciosa Y estoy muy feliz De que estos dos locos No se hayan podido voltear Para que seas parte Del equipo de Cepeda ¡Muchas gracias! Y bien Venga, estoy acalado Cuéntame un poquito más De ti, Belén Háblanos de tu amor Por la música ¿Cómo empezó? Yo empecé en la música Desde los cuatro años Escuchando música de Disney Tengo una familia Que le encanta la música Entonces desde ahí Lo heredé Yo estoy feliz De que seas parte Del equipo de Cepeda De que cantas tan lindo Y me doy cuenta De que eres muy versátil Vamos a contarle A todo Colombia Dile, ya estoy en la vozquita ¡Ya estoy en la vozquita! ¡Viene el equipo de Cepeda! ¡Viene el equipo de Cepeda! Bueno, vamos a celebrar Y vemos en los insalios ¡Hombre!